Hoy siempre te daré Creo que tu otra compañera no te dejaba Se ponía muy celosa Pero fueron muchos años que trabajaste con mamá Y yo estoy aquí de factimil razonable Muchos recuerdos lindos que tengo de tu mamá Yo podría escribir un libro De anécdotas y cosas que me pasaron con tu mamá Ya lo creo que sí Pero estoy aquí también como amiga Como amiga que hace 25 años Pasó por un proceso y una angustia tan dura como la tuya Y estamos aquí para seguir celebrando la vida Como siempre la hemos celebrado Porque nunca hemos parado de celebrar Siempre celebramos y sobre todo Saber que Dios te bendijo con esto Para que tu te dieras cuenta De muchas cosas que no te dabas cuenta Eso digo yo, mira yo estaba contando Que cuando a mi me paso al tiempo De pronto yo encontraba Que los colores eran distintos Que las cosas olían diferente Y la gente me miraba como agendito Pero lo dices Hace poco en una entrevista Y que bueno Porque es así ¿verdad? Ahora cada instante es más sabroso Lo disfrutan más Y sin dejar de ser como tú eres Claro Porque no hay que estar ahora muy etéreo Y así ¿no? No, no, no No, no, no Es que muy naturalmente las ves Y las notas diferentes Y tratas Tratas de disfrutarte eso De gozarte de gozarte De gozarte ese momento Yo creo que sin duda la enfermedad A mi me hizo una mejor persona A ti te tiene que haber hecho Una extraordinaria persona Porque siempre ha sido buena Ay Dios que cosa más chula Estamos pasando la divina hoy Aquí Este reencuentro con tus amigos Me encanta Me encanta Me encanta Y me encanta que tú estés Y me encanta que estén todos estos amigos Que la pasada Toda esta gente que tú viste O que estás viendo aquí esta noche Pues estuvieron conmigo En mi Conmigo en mi casa Por teléfono El comité de apoyo El comité de apoyo Que es esencial Yo creo que El comité de apoyo De los amigos y la familia Es esencial En el proceso de sanación Así que Es importante Pero yo Sé que hablando De grupo de apoyo Yo no soy la única Polla Ay que bella Hay otra polla Otra pollita Que ha pasado Muchas experiencias Hermosas contigo Esa pollita me llamaba Ajá Me llamaba Me llamaba Me llamaba suavecito Y bonito Bien chulita ella Bien chulita Claro que sí Está aquí para darte un abrazo Y celebrar la vida contigo Y para darnos el placer De escucharlos a ambos cantar Nidia Caro está aquí hoy Con Chucho también Vayan por ahí Te veo querido Soñaré Que en la playa está tendido En la playa está tendrán En la playa está tendrán Ya creyendo Ya creyendo que esta vez Me tocarás Al llegar de tan cerquita Veo luego Veo luego Te recoges y te pierdes En la inmensidad del mar Soy la arena Soy la arena Que la ola nunca toca Y que en la playa tendida Vive solo su pelar Tú eres el amor Tú eres el amor Que te envuelves en la bruma Y te disuelves en espuma Alejándoteme más Es tarde ya Es tarde ya Que has venido aquí Ahora Es tarde ya Pues han pasado Tantas horas Es tarde ya Es tarde ya Es tarde para comprender Qué es lo que yo siento Ya no se puede jugar Con mis sentimientos Es tarde ya Es tarde ya Desde hace tiempo Que te fuiste Fíjate bien Que fuiste tú Quien lo quisiste Vida Es tarde Es tarde Yo no vuelvo A brindarte tesoro A ti Es tarde Si me esperan chucho Me voy por ahí ¿Dónde vas? Triste caravana Triste caravana de recuerdo pero mi mente ha pasado Rasgos de nostalgia que han llegado a un amor ya fracasado Ojos que te buscan, aun sabiendo que no estarás a mi lado Labios que suplican que un milagro te devuelva mis brazos Que difícil es entrar de hielo a una vida sin encantos Donde ni la fe ya puede ahogarse en la inmensidad de un llanto Y de noche mi corazón despacio Presentirá tu imagen perdida en el espacio Y de noche mi corazón te nombra Al presentir tu imagen pagando entre las sombras Triste maldición Yo te quiero tanto, ¿verdad? Tú tienes una alegría tan maravillosa Tú te fuiste para Chile Sí, pero yo siempre vuelvo Y además tú todavía te falta un montón y no te permito que te vayas Tú no me puedes dejar todavía No, no Te mato Claro Ok Si te dejo, me mato Sí Esa está buena Yo sabía que tú con tu alegría Y además como todo el mundo te quiere tanto Esas buenas vibraciones Y esos buenos deseos de que tú te sanaras Y pues yo nunca te pensé enfermo, de verdad Yo pensé Ay, Chucho está pasando por algo que mira, va a ser así Lo va a pasar en un segundo Solamente porque eres un charlatán Y nunca te paras de reír Definitivamente Entonces, ¿cómo nos conocimos tú y yo? Fue sin querer, ¿no? Fue sin querer que nos conocimos en la oficina de un dentista De un dentista En Nueva York En Nueva York Y nunca más nos paramos de amar Aunque él y yo una rubia, ¿verdad? Antes que a mí, pero bueno, en fin No importa, yo lo amo igual y lo voy a amar siempre aquí Y cuando se nos acabe el pasaporte Que nos vayamos por otro lado Ahí nos vamos a encontrar también No, hable de eso Cantaremos a quien nos escuche allá arriba Porque hay muchos mundos, Chucho Qué maravilla Entonces, pues sin querer El amor siempre es al azar Siempre es como que pasa Así que yo te profeso Ante ti Y ante todos ustedes Este amor tan inmenso Que yo siento por este compañero Este hermano Este ser tan extraordinario Que he tenido El placer Y el El honor De amar por tantos años Gracias, Lidia Fue sin querer Descapucho en su nacer No te busqué Ni me viniste a buscar Tú estabas donde no tenías que estar Y yo pasé Pasé sin querer pasar Me viste y te vi Entre la gente que Iba y venía En la tarde Que anunciaba Chapa Tanto tiempo Esperándote Tanto tiempo Esperándote Fue sin querer Escaprichoso en azar No te busqué No te busqué Ni me viniste a buscar Yo estaba donde No tenía que estar Y pasaste tú Y pasaste tú Como sin querer pasar Pero prendió la sal Semáforos carmín De tu vuelo De tu vuelo El autobús Y el aguacero Hasta Que me miraste Tú Tanto tiempo Esperándote Tanto tiempo Esperándote Esperándote Ni me viniste a buscar Ni me viniste a buscar ¡Suscríbete al canal!